Entonces, la señora Magola le dijo a Harry Potter que le dio con una jalea, eso es lo que dice ahí, que le dio con una jalea en la cabeza. ¡Mickey Mono! El que no sepa leer no significa que tengas que decir mentiras. ¿Mentiras? ¡Ay no dice Harry Potter! Dice Harry Potter. ¿Y cuál señora Magola? ¡La señora McGonagall! Ah, le dije que era la señora Magola. A ver, ah sí, sí. Pero que vea, que le dio con una jalea en la cabeza. ¡No! Le pidió la tarea que tenía que hacer en la casa. ¡Ah! Ese porqueño siempre se las quiere dar de muy listo. Vea, le voy a proponer este reto sobre tecnicismos. A ver cuánto se encuentra. Vea, mi mamá fue la audiencia de apelación y recordó que tenía una cita porque le iban a practicar una endodoncia. Recordó, además, que la próxima semana debía de asistir a un simposio de coaching empresarial. Se le estaba pasando el estrés cuando recordó que debía comprar unas acuarelas y caballetes para las clases de pintura de Hannah. Pequeño, le voy a dar Gabela. Lo voy a ayudar. Le recuerdo que los tecnicismos son todas aquellas palabras o expresiones que se usan comúnmente en un dominio profesional. Como en la ingeniería, la medicina, la pintura, la astronomía. Y que fuera de contexto pueden llegar a ser un poco difíciles de entender. Si quiere más, que le pique en caña, mijo. ¿Con qué con esas tenemos? Pues yo se la voy a tirar más difícil. Le voy a hacer una prueba. Con americanismos y modismos. Como mi kimono se las quiere dar más de magnánimo conmigo, yo también le voy a echar un cable. Es decir, una ayudita. Empecemos por los americanismos. Son estas palabras que los colonos españoles incorporaron a su idioma cuando llegaron a América. Son palabras de nuestras comunidades nativas. Y vamos con los modismos. Palabras o expresiones muy comunes en la jerga popular. Que no tienen un significado pleno, sino que se entienden en un contexto. Como lo que acabé de decir. Que le voy a echar un cable. Eso en España es un modismo. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar una ayuda. Le voy a dar una ayuda.